Conmemora este día justamente para concientizar a la gente de que esta patología, a pesar de que es crónica, no tiene cura, haciéndose un buen examen médico y una buena derivación a un reumatólogo, mejora la calidad de vida. Tenemos una enfermedad en la cual no hay un tratamiento específico, pero sí, como decía Edith hace un rato, tenemos que tener un tratamiento interdisciplinario, donde varias especialidades nos atiendan, como la reumatología, la kinesiología, también la psiquiatría, la psicología, es hidroterapia, y también algunas terapias alternativas como el tai chi, yoga, pilates, cada persona tiene que encontrar la forma de sentirse mejor. La medicación es variada y no hay mucho, porque como no hay un tratamiento específico, tampoco hay una medicación específica. ¿A qué síntomas hay que estar atentos para poder ser atendidos, para tomar la situación a tiempo y atravesar una mejor calidad de vida, como recién hacían referencia? Bueno, nosotros comenzamos con distintos dolores, dolores en los músculos, dolores que nos confunden. Entonces, como está un poco relegada la fibromialgia, a veces nos demoran mucho en dar el diagnóstico. Entonces, cuando nosotros empezamos a sentir dolores en el cuerpo, y nos duran más de tres meses, tenemos que sospechar que podría ser una fibromialgia. Eso tendríamos, tenemos que nosotros hablar con nuestro médico, con nuestro médico clínico y decirlo, y si no, directamente dirigirnos a un reumatólogo. Y él nos va a saber decir si es o no es la fibromialgia, que se diagnostica por descarte. ¿Hay estadísticas? No sé si decirlo en la Argentina, en Santa Fe. Se calcula que hay alrededor de dos millones de personas que tienen esta patología. Y hago referencia al azar, porque nosotras, por ser la asociación, tener personería jurídica, y somos la única provincia en el país que tiene la ley de fibromialgia, no aplicada, lamentablemente. ¿Por qué? Porque los artículos no están cumplidos todavía, porque justo fue reglamentada en octubre del 19, nos cambia el gobierno, aparece el COVID, y nunca fuimos llamados por el Ministerio de Salud todavía para poder acordar cómo se tiene que trabajar, cómo se tiene que tener en cuenta al paciente. Estamos pidiendo que el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, nos reciba para poder tener la gente que está padeciendo fibromialgia, que está en actividad, que pueda tener las licencias que les corresponden.